Ya concluyó la campaña de vacunación en el Cantón Generaleño y en el Área de Salud de la Caja Costarricense Seguro Social. Están complacidos por los resultados obtenidos. Se puede decir que la jornada fue exitosa en cuanto al Cantón de Pérez Celedón, por cuanto logramos aplicar las vacunas totales que se nos habían asignado. Realmente las personas acudieron en una gran cantidad en las primeras tres semanas. Hubo días en que aplicamos 2.500 y hasta 3.000 dosis por día. Y bueno, desde ese punto de vista de la cantidad de vacunas ha sido exitoso. Sí lamentamos el que hayan quedado personas con factores de riesgo que no se hayan podido vacunar y que, bueno, tendrán que extremar los cuidados y las medidas de prevención para evitar refriados o infecciones respiratorias que les puedan causar algún problema. En la institución destinaron 34.000 dosis para aplicar a los adultos mayores, niños menores de 5 años y personas con factores de riesgo como son los diabéticos, hipertensos, obesidad mórbida y otros. Para ello se dispusieron de muchos lugares para la vacunación, como fueron la terminal de autobuses, así como el hospital Escalante Pradilla, además del vacunatorio y los evais. Cada vez que hay una jornada de vacunación como esta, nosotros tratamos de disponer todos los puestos de vacunación posibles para que la gente tenga un acceso fácil y rápido a la vacuna y, bueno, también destinamos un tiempo prudencial para la aplicación de las mismas. En este caso, para esta jornada de influenza 2017, asignamos seis semanas que estimamos serán lo conveniente. ¿Ahora qué viene? El seguir, en cuanto a vacunas, ahora viene el seguir trabajando con lo que es el esquema básico. A veces tenemos el inconveniente de que cuando se da mucho énfasis a una jornada, de pronto los padres tratan como de descuidar o olvidar un poquito lo que es el esquema básico. Pero recordar que en el tema de las vacunas es un tema diario, es un tema constante que tenemos que revisar constantemente para que ninguno de nuestros hijos se nos quede sin las vacunas. En la institución consideran muy importante tener todo el esquema de vacunas completo y al día para evitar enfermedades. Efectivamente, las vacunas que ponemos en Costa Rica son vacunas que previenen la enfermedad y previenen el que tengamos muertes por ese tipo de enfermedades que vacunamos. De tal manera que el llamado es a que sigamos adelante, que sigamos siendo muy responsables con respecto a los esquemas de vacunas, para así proteger a nuestros hijos y protegernos nosotros los adultos porque también hay vacunas para adultos. Está la hepatitis, está la vacuna del tétanos y la dipteria, tenemos la neumococo para adultos mayores. De ahí que llaman a la población a que si no lo tienen completo, que asistan a los diferentes centros.